Somos agua, somos naturaleza, somos salud y bienestar, somos Alunco, mucho más que agua. Señora Natalia Soledad Almonacid, juráis por la patria, la reforma universitaria y los derechos democráticos del pueblo, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal municipal para el cual fuiste elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal. Sí, juro. Si así lo hiciere, se la patria o la demanda. Las sensaciones de este momento. Bueno, la verdad que mucha alegría, primero, siempre es un lindo desafío y mucha responsabilidad asumir los próximos cuatro años como concejales. Así que, bueno, deseosos de que se inicie una nueva etapa, que sea constructiva para la ciudad, donde podamos dialogar y debatir ideas en el Consejo, que para eso nos han votado a los vecinos. Así que, con mucha gana de trabajar, ya el día de mañana vamos a estar en el Consejo Liberante, así que, bueno, muy contenta. Ya están definidas las oficinas, ya está definido el rol, todo. Sí, bueno, en mi caso voy a la oficina que era de Ramón Choconi y voy a ser la presidenta del bloque del Frente de Todos, que está compuesto con mis compañeros Marcelo Casas y Roxana Ferreira. Marcelo, bueno, hoy votamos que sea el primer vicepresidente. Y sí, ya hay un acuerdo de la conformación de las comisiones permanentes que tenemos que terminar de cerrar, pero estamos trabajando bien en este inicio como para que el Consejo tenga la representación de todos los bloques políticos en las comisiones y, bueno, los bloques también. ¿Qué sentiste cuando juraste? Bueno, una emoción, me acuerdo hace cuatro años jurando, utilicé la misma fórmula y hace cuatro años jurando como tribunal de contralor, así que ahora muy contento, siempre es un momento muy emotivo, así que, bueno, uno lo quiere revivir, se pone nervioso en el momento a veces y después lo quiere volver a revivir, así que, bueno, mucha alegría. En principio, más que agradecer a la gente que está acá, al pueblo, porque la verdad que acá está el pueblo y eso está muy bueno, agradecerle a mi familia que está al lado mío y que siempre estuvo. Para mí es muy importante en esta etapa tener este acompañamiento y, bueno, a seguir para adelante, a empezar a trabajar mañana para el pueblo de San Carlos de Bariloche y para los vecinos. ¿Qué sentiste cuando estabas jurando, justamente? La verdad que es como un gran peso, pero buen peso, saber de que a partir de este momento voy a poder trabajar por lo que pelé tanto tiempo, ¿no? Por el pueblo de Bariloche y por los vecinos. Un desafío de cuatro años, pero además la confianza del voto de la gente. Sí, la verdad que hermoso desafío. La confianza de la gente te acompaña a que vos puedas seguir caminando por el camino que nosotros les llamamos hacia ellos. Así que acercamiento, estar bien, estar feliz y, bueno, a seguir trabajando por estos cuatro años y por los que siguen, ¿no? Un acto muy lindo, muy emotivo. Y, bueno, el hecho de haber jurado por los compañeros, por la memoria de Perón, Evita, la verdad que nos da una responsabilidad muy amplia para lo que viene. Y, obviamente, queremos estar a la altura de las circunstancias por todos ellos. ¿Qué se te pasaba por la mente cuando estabas ahí y cuando sentiste que la gente te coreaba, coreaba tu nombre? ¿Una satisfacción? ¿Qué sentías? Responsabilidad. Responsabilidad porque son muchos compañeros los que han trabajado para lograr esto. y, incluso, también no me puedo olvidar de la familia, que ha sido un pilar fundamental en todo este trabajo, en todo este proyecto. Y lo único que puedo decir es asumir el compromiso de trabajar codo a codo con todos ellos, porque la verdad que esto es de ellos.